Marina, 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 contigo le quiero pasar Hace mucho tiempo que la quiero, pero ella ya va y ya se casó Dile miña que no olvide que el amor que un beso es un amor sincero Hace mucho tiempo que la quiero, pero ella ya va y ya se casó Dile miña que no olvide que el amor que un beso es un amor sincero Marina, 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 contigo le quiero pasar Marina, 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 contigo le quiero pasar No olvide que el amor que un beso es un amor sincero No olvide que el amor que un beso es un amor sincero Hace mucho tiempo que el amor que un beso es un amor Marina, 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 contigo le quiero pasar 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 Marina, Marina, contigo le quiero pasar Marina, Marina, contigo le quiero pasar Marina, Marina, contigo le quiero pasar